No se hace, pero me las van a pagar. Vamos a ver quién es Juan Palacios. No entiendo que un hombre como tú, que siempre has sido tan sincero, tan íntegro, no comprenda que esto es imposible. Compórtate como debes, Santos. Reacciona, por favor. Dísela, yo lo intento todos los días, pero no puedo. Sheila, mira. Yo te amo. Yo... No, no sigas. No quiero oírlo. No, es que necesito que lo escuches. ¿Tú crees que yo sea sincero? Pues esta es mi verdad. A pesar de todo, yo te amo a ti. Mi corazón es tuyo y él me pide que luche por esto que nos dos sentimos. Si nos dejamos llevar por nuestros deseos, sin pensar en los demás, sin importarnos, y si lastimamos a los que queremos y a los que nos quieren, ¿dónde queda nuestra no-honestidad? ¿Qué clase de personas somos? Bárbara no nos quiere. Ella nunca ha pensado ni en ti ni en mí, solamente ha pensado en ella. Santos, ella está enferma. Está perdida en el mundo y por primera vez en su vida nos necesita. ¿Le vas a negar ayuda a esa mujer? Santos, no creas que yo no recuerdo todo lo malo que ella me hizo. Pero para mí ya eso quedó atrás. Santos, ella necesita nuestra ayuda ahora porque está mal. Santos, vete. Por favor. Por favor. ¿Qué te pasa, mi niña? No puedo más, vieja. Yo amo a Santos. Pero cada vez que lo veo, tengo que reprimir esto que siento aquí. Necesito besarlo, tocarlo, sentirlo. Ay, mi niña, eso es puro amor. Sí, vieja, que desesperación. Pero tengo que alejarlo de mí. ¿Por qué no puedo hacerle esto a ella? Que tanto sufrir ha perdido la razón. No sufras más, mi niña. No sigas pensando esas cosas. Mi amor, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? No, 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 no Gracias.